¡Chicos! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Gran torneo de fútbol para SuperThings! ¡Compite para ser el mejor futbolista y además está permitido usar superpoderes! ¡Y leen cuál es el premio! ¡Hala! El premio para el ganador es... ¡Neon Blast! ¡Neon Blast es el SuperThing más buscado por los villaros! ¡Si ganamos nosotros, evitaremos que lo tengan! ¡Kazuki en la acción! ¡Primer partido! ¡Primer partido! ¡Segundo partido! ¡Trocer partido! ¡Primer partido! ¡Primer partido! ¡Solo queda una ronda! ¿Quién será el último rival? ¡Hora, gran justicia! ¿Creíais que no vendríamos? ¡La victoria será nuestra! ¡Y la fama y la gloria! ¡Y salir en la tele! ¡Lo que queremos es conseguir a Neon Blast! ¡Vale, eso también! ¡Último partido! ¡Esto sí es el juego sucio! ¡Esto sí es el juego sucio! ¡Esto sí es el juego sucio! ¡Esto sí es! ¡Gracias! ¡Primer partido! ¡Ahí horrible! Estamos empacados Y quedan pocos segundos No me dará tiempo a llegar Sugarfunk, sujétate a los lados del campo ¡Listo! ¡Allá voy! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Vayan y luego! ¡Ay, madre! ¡Final del partido! ¡El Wix gana! ¡Aquí está el premio! ¡Mirad, chicos! ¡Aquí está el auténtico Neoplas! ¿Auténtico? ¿Cómo vamos a tener a Neoplas si nadie logra atrasarlo? ¡El premio es esta preciosa figurita de Neoplas! ¡Oh, vaya! Oye, pero esta figura es muy chula, ¿eh? Pues sí, la verdad es que puedo imaginar a mucha gente que querría una figurita así Hacemos otro partido para decidir quién lo guarda ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribiros al canal!